Estoy muy contento de poder tener este hermoso huerto, esta tomatera. Quiero agradecerles a todos los que me han ayudado, tanto a Empresa Holcim, a los del Plan Trifinio. Económicamente, pues yo creo que va a ser una gran bendición para nosotros como familia y la bendición más grande también de que también la comunidad puede contar con todas estas hermosas hortalizas aquí en este lugar, porque todos han sido beneficiados. Los beneficios para mí sobre este proyecto han sido nuevos aprendizajes, como cultivar las hortalizas y así poder tener alimentos en la casa saludables de una manera orgánica. Nos da mucho gusto y satisfacción estar celebrando el primer año del programa Seguridad Alimentaria en alianza con Plan Trifinio, el cual comprende 125 huertos caseros como este, que incluye la producción de vegetales como pepino, tomates, rábanos, lechuga, cilantro, pipiane, yuca, etc. Como un producto adicional que hemos generado a través de este programa, es la generación del primer huerto colectivo diseñado, implementado y desarrollado por ocho familias, quienes ya han generado producción a gran escala de tomates y pepinos para la comercialización, contribuyendo así al desarrollo económico local, además de la seguridad alimentaria. En línea con nuestro objetivo de construir comunidades sostenibles, es decir, comunidades que sean capaces de construir su propio desarrollo.